Muy bien, pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes. Familia, les saluda su socio y amigo Alexis Adame. Me parezca que nos está escuchando bastante bien, así de que vamos a dar inicio a lo que es esta información. Hoy viernes, hoy viernes 28 de abril, es el último día de lo que son las promociones. Por lo tanto, vamos a ir rápidamente al punto en lo que es esta información que estaremos aquí compartiendo. Así de que le pido para las personas que están viendo esto por primera vez, pues préstele toda la atención, enfóquese en lo que es la información, tome notas y puede de una vez, para que de esa manera, si tiene alguna pregunta con muchísimo gusto, pues se la podremos contestar. De igual manera, para todos los distribuidores, enfoque en lo que es esta información, en lo que son tus invitados. Y si usted es distribuidor, obviamente, póngale toda la atención a lo que es la presentación, para que muy pronto a usted lo podamos ver compartiendo lo que es esta oportunidad. Así de que vamos a comenzar y antes que todo, pues quiero mencionarles un poquito acerca de mí. Y le quiero mencionar que mi esposa y yo tenemos ya unos 15 años de experiencia en lo que es la industria de mercadeo en red. Y quiero decirle que, pues, gracias a Dios, esto ya se ha convertido en una profesión para nosotros. Desde que conocimos de lo que es esta industria, pues esto es lo que nos hemos ya dedicado a hacer. Ya tenemos más de 12 años viviendo totalmente de esto. Hemos desarrollado organizaciones de miles y miles de personas, ya que hemos decidido capacitarnos a lo máximo y, pues, obviamente, poder poner todo de nuestra parte para poder desarrollar en grande lo que es nuestro negocio. Y, pues, gracias a Dios, hemos logrado mucho de nuestros sueños, muchas de nuestras metas. Hemos hecho millones de dólares también en lo que es la industria. Así de que, pues, familia, les quiero mencionar que han sido excelentes años, muy exitosos. Pero hace cuatro años atrás conocimos de lo que es esta empresa, del gran proyecto de negocios que le voy a compartir en este momento. Así de que, quiero decirle que conocemos de lo que es Sija International. Fíjese, Sija International, le hablaré un poquito acerca de su fundador y lo que es la empresa. Está fundada por el señor Kenneth Brefford. El señor Kenneth Brefford es una persona muy reconocida en la industria. Él es el padre de la encapsulación. Y, fíjese, él es el fundador de dos grandes compañías que, pues, la mayoría de la gente ya conoce. Él es el fundador de una compañía que se llama Natural Sunshine, ya por más de 45 años. Y, pues, él fue la persona que la lanzó. Esa compañía está en todo el mundo ahorita. Él es el fundador también de otra segunda compañía que se llama Enrich International, ya por más de 31 años. Así que, familia, él es una persona muy reconocida, muy exitosa, que, pues, ya por mucho tiempo ha estado en la industria. Y sabe que él ya se había retirado hace años atrás. Pero en el 2005, Discover Channel, viene con un documental. Hace un documental hablando de lo que es Moringo Leifera, el árbol de la vida. Hablando de todos sus beneficios. Y ahí es donde esto llega a sus manos de él. Él ve lo que es el documental, todo el beneficio, decide investigar lo que es el árbol. Y lo que él decidió es, una vez que vio todos los beneficios que tenía este árbol para la nutrición del ser humano, decide él regresar de su retiro y lanzar una empresa que se dedique a mercadear todo lo que es el beneficio de este árbol a través de lo que es esta empresa. Y ahí es donde nació Cija International, que precisamente en este momento, pues, mire, ya tiene más de 10 años de haberse lanzado. Estamos ahorita en más de 70 países en el mundo. Así es de que estamos realmente en el mejor momento. Y, pues, una de las tremendas cosas que hizo el señor Kenneth es poner al frente de lo que es toda la producción y la fabricación de lo que son los productos, al científico Joshua, junto con un equipo de científicos, que lo que ellos están haciendo es formular cada producto y fabricarlo, obviamente, y buscar todos los productos que están haciendo. Todo es único y es algo de primera necesidad, que la mayoría de las personas lo usamos a diario. Así es de que ellos son, precisamente, quienes están a cargo de todo lo que es la formulación de los productos. Y, pues, mire, rápidamente le menciono lo que es Moringa. Cuando hablamos de Moringa, tal vez si alguno de ustedes nunca había escuchado hablar antes de eso, le quiero mencionar que Moringa, la hipera, es el árbol, el número uno sobre la faz de la tierra, que tiene absolutamente todo el beneficio, toda la nutrición que su cuerpo necesita. Fíjese, existen más de 3,000 árboles sobre la faz de la tierra con beneficio para las personas, pero Moringa es el número uno. Simplemente, cuando usted está consumiendo Moringa, simplemente le está poniendo todo a su cuerpo lo que necesita para estar saludable y aquí encuentra todo el nutriente que el cuerpo no encuentra en la comida. Así es de que ese es precisamente parte del beneficio de lo que es Moringa. Y, pues, mire, le quiero rápidamente mencionar, lo que está haciendo nuestra empresa es que está trayendo lo que es el producto de donde es originario el Himalaya y lo está poniendo ya en lo que son los diferentes derivados. Empezando por lo que es nuestro producto estrella. Ahí está, mire, estos son los sobrecitos precisamente de lo que es Moringa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la empresa lo pone en todos estos sobrecitos aquí, un promedio de 5 libras de hojas de Moringa, disecados a la sombra y puestos aquí. Simplemente esto lo pone en una botella de agua, lo agita y se lo toma. Y como entra en líquido, va directamente a las células. Así que ahí el cuerpo recibe toda la nutrición. Así que, pues, este es precisamente lo que es nuestro producto. Esto lo usa toda la familia, desde el recién nacido hasta la persona de la tercera edad, porque esto es nutrición. O sea, esto no es medicina, esto es nutrición. Ahora, fíjese, de lo que es este árbol, de esta planta, se están sacando muchos diferentes derivados. Otro de los derivados que todo el mundo necesitamos, pues es obviamente lo que es el té de la limpieza. Fíjese, aquí está el té de la limpieza. Lo que es este té, el té limpia, desinflama, desintoxica. Es un té que usted se lo toma y simplemente entra en su cuerpo, limpia, desinflama, desintoxica, saca líquidos retenidos. Simplemente es una limpieza profunda, total. Así que ahí está otro de lo que son los grandes beneficios. Entonces, y fíjese, otra de las cosas que todo el mundo necesitamos es quemar esas malas grasas, esas malas grasas que están dañando al cuerpo. Entonces, tenemos lo que es la cápsula formulada, que es el XM Burner, que es un quemador de grasa. Quema toda esa mala grasa que cada día estamos consumiendo. Así que ahí está otro de los derivados. Hay muchos más derivados. Derivados como la capsulita que suprime el apetito, la capsulita de moringa que controla el estrés, lo que son los sobrecitos de pura energía, en vez de que la gente ande tomando Red Bull Mustard y todo eso. Pues simplemente aquí está lo que es la energía natural. Así que tenemos de igual manera muchos otros derivados. Miren como lo que es la malteada. Lo que es la malteada de proteína. Esta malteada precisamente reemplaza lo que es un desayuno o una comida, todo orgánico y todo hecho de moringa. Así que lo que usted está viendo aquí es nuestra primera línea de todo lo que son los productos naturales, todo lo que es nutrición, algo de primera necesidad. Y esto es precisamente lo que es nuestra primera línea. Le voy a hablar rápidamente de nuestras siguientes líneas porque tenemos cuatro en total. Fíjese, nuestra siguiente línea es los productos del cuidado de la piel. Fíjese, el cuidado de la piel es tanto todo lo que son las cremas, lo que es la crema de noche, crema de día, lo que es el hidratante para la piel y todo. O sea, todo lo que es el cuidado de la piel. Todo hecho de lo que es moringa. Fíjese, también lo que es el aceitito de la semilla de la moringa. Lo que es aquí, como puede ver en la pantalla, lo que es el shampoo, el acondicionador, todo de moringa, el jabón de moringa, lo que es la pasta de dientes de moringa. Entonces, realmente están sacando muchos, muchos diferentes derivados, pero todo en la más alta calidad y todo orgánico. Imagínese. Así de que esta es nuestra segunda línea. Nuestra tercera línea son precisamente lo que son los aceites esenciales. Los aceites esenciales. Fíjese, eso es como la medicina de los orientales. Ellos le dan mucho uso a lo que son los aceites esenciales. Y principalmente a la línea que tenemos, ya que todo es orgánico. Fíjese, los aceites son olidos, son untados y son tomados. Así que esos son los usos que se le dan a lo que son los aceites esenciales. Y tenemos una línea de más de 100 aceites esenciales para tantas diferentes cosas, diferentes problemas de salud. Ahí está todo precisamente lo que son los aceites esenciales. Entonces, esta es nuestra tercera línea. Nuestra cuarta línea son los productos de energía. Y esto es para las personas que van al gimnasio, que hacen deportes, que les gusta hacer ejercicio, que les gusta bailar zumba. Obviamente, para la gente que quiere estar en forma, ahí está precisamente lo que son los productos naturales. Tanto lo que es la energía, el recoverer, lo que es el hidratante, todo lo que son estos productos que tenemos. Entonces, ¿cuántas tenemos? Cuatro líneas. Sí, ahí tenemos lo que son las cuatro líneas de productos. Luego, vamos a hablar rápidamente de cómo es que se puede adquirir lo que son los productos. Miren, esto se adquiere de esta manera. Nuestra empresa nos pone ahí todo lo que son los productos. Usted dice, ok, ¿cómo los puedo agarrar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Miren, nos tienen diferentes paquetes, ¿sí? Paquetes para que de esa manera, en cada paquete siempre nos da bastantes productos gratis. Entonces, los paquetes están dependiendo de lo que usted está buscando, porque hay tres tipos de personas. Está la persona que quiere ser consumidor, o sea, la persona que busca el producto y dice, yo solamente lo quiero consumir. Pero están las personas que no solamente lo quieren consumir, aparte de consumirlo, les gusta vender y para sacarle ganancia. Pero está otro tipo de personas, ¿sí? Y ese es precisamente lo que más estamos buscando. Las personas que serán consumidores, y si alguien les compra, pues lo pueden vender, pero principalmente que quieren ser distribuidores, ¿sí? ¿Por qué? Porque el distribuidor le va a dar la oportunidad a cantidades de personas también, y posiblemente la compañía le va a pagar muy bien. Así de que, hay tres tipos de personas. Dependiendo de lo que usted quiera ser, bienvenido, ¿verdad? Así de que, mire, aquí están lo que son los paquetes, se los explico. Cada paquete, el precio que usted está viendo aquí, realmente el valor es de lo doble, pero usted está pagando prácticamente el 50% de lo que realmente vale. Entonces, empezando por el paquete básico, le cuesta 330 dólares, le da 250 puntos, ¿sí? Y le da de tres diferentes líneas. Luego está el paquete mediano, que es el paquete oro. Le cuesta 660 dólares, le da 500 puntos, y pues obviamente le pone muchísima más cantidad de producto. Pero está el paquete que la mayoría de las personas quieren tener, ¿sí? Entonces, de la manera como todos, o sea, lo pueden agarrar. El paquete diamante. Fíjese, el paquete diamante le cuesta 1,320, le da 1,000 puntos, y con este se está trayendo realmente todo lo que son las cuatro líneas. El valor de ese paquete realmente sería de unos 2,600 dólares, pero usted lo está agarrando por 1,320. Ahora, le quiero decir una cosa, que cuando usted agarra uno de estos paquetes, es una única vez en la vida. O sea, esto no es algo que mes a mes va a estar comprando esa cantidad. Simplemente es una única vez en la vida. Después de ella que tiene su cuenta, usted ya sea que programe una orden mensual, o usted la esté haciendo manualmente como usted guste, pero ya solamente es su consumo personal de usted. No es que esté comprando grandes cantidades cada mes. Entonces, esto es simplemente para activar su cuenta. Luego, usted cuando pone lo que es su orden, la compañía le da su membresía gratis, sus páginas gratis, su inicio gratis, su aplicación, todo. De una vez, ¿verdad? Usted no tiene que pagar ni mensualidad por lo que es su back office ni nada. Simplemente usted pagó por lo que recibe, ¿sí? Y la compañía le está dando la membresía gratis. Entonces, de esa manera es como todos ingresamos. El que es consumidor recibe el producto, lo va a usar y rápidamente va a tener el testimonio, porque realmente el resultado es garantizado, ¿sí? Pero las personas que son distribuidores, rápidamente ponga su orden. Lo próximo, piensa en toda la gente que usted conoce. De toda esa gente que usted conoce, hágase rápidamente una lista. Y de toda esa gente, vamos rápidamente a darle la oportunidad. Algunos de ellos van a querer ser distribuidores para ganar dinero y otros de ellos van a querer simplemente usar el producto. Lo mejor es que hay que llevar adelante la misión. La misión es compartir y compartir y compartir. Y cada uno agarra lo que necesita. Algunos van a buscar el producto y otros, aparte del producto, van a querer ganar dinero. Así que familia, ahí está la manera de cómo todos ingresamos. Luego, vámonos a lo próximo, ¿verdad? De aquí para adelante, todo lo que usted va a estar viendo es lo que le interesa a los distribuidores, la repartición del dinero. Así que vamos a dar ese próximo paso, ¿ok? Vamos a empezar rápidamente en cómo es que le pagan a todos los que son distribuidores. Fíjese, ahí estaría usted. Sí, un ejemplo. Aquí está usted. Si usted normalmente se estuviera ganando el bonus regular, la compañía le paga el 25% en bonus regular. Digamos que si usted patrocina a María con el paquete de 250 puntos, ¿cuánto sería para usted el 25%? 62.50 próximo viernes, ¿sí? Ese sería el bonus que a usted le toca. Si usted patrocinó a Juan con el paquete de 500 puntos, a usted le tocaría 25%, son 125 dólares. Próximo viernes. Si usted patrocina a Pedro con el paquete de 1,000 puntos, entonces, fíjese, ¿cuánto le tocaría? 250 dólares que usted le estuviera pagando la compañía próximo viernes. Ahí está, bonus regular. Ese es el bonus inmediato que le está pagando la compañía. Ahora, vamos rápidamente a lo próximo. Y esto es lo que nos tiene súper, súper entusiasmadísimos por lo que está pasando el día de hoy. Miren, todo el día. Hoy han dado realmente los teléfonos. O sea, es tremendísimo lo que está pasando. Todo el día en los teléfonos ayudando, ayudando, ayudando personas que se están registrando, que están agarrando lo que son sus paquetes. Y miren, es por esta razón. Porque el día de hoy se termina una gran promoción. Toda persona que está ingresando y que no solamente ingresa con el básico, sino que una vez se van con el paquete mediano o con el paquete diamante principalmente, entonces la compañía les está dando la oportunidad de que por haber ingresado usted con ese paquete, de aquí en adelante, por los próximos seis meses, usted estaría ganando doble dinero. ¿Cómo funciona esto? Le pongo rápidamente un ejemplo. Imagínese, usted, el primer paso es agarre su paquete diamante. Sí, aquí está, 1,320 le da 1,000 puntos. Ahí está. De aquí en adelante, usted ya está calificado para cobrar doble. ¿Cómo usted cobraría doble? Mire, digamos que usted va, se trae a María, a Juan y a Pedro. Tres personas, sí. Con tres personas, ellos agarran el mismo paquete diamante. ¿De cuánto es? De 1,000 puntos. A usted le toca el 50% de esos 1,000 puntos. Eso es lo doble. Normalmente le tocaría el 25%, que serían 250 dólares. Pero como usted está calificado para ganarse el 50%, entonces le estaría tocando 500, 500, 500. Y de ahí para adelante, todos los de 500 que ustedes se quiera estar ganando. Tan solo por ponerle un ejemplo, con tres personas que usted patrocinó, recibe 1,500 dólares. ¿Cuánto usted puso para agarrar su paquete? 1,320. Entonces, con tres personas usted recuperó su dinero y ahora está con ganancia. Pero le quedaron 2,600 dólares en producto gratis. Imagínese. Pero eso no termina ahí, porque recuerde, tiene seis meses para adelante para estar cobrando doble. Eso significa que si patrocina a 10 personas de 1,000 puntos, ¿cuánto sería para usted? 5,000 dólares. Si patrocina 20, serían 10,000. 50, serían 25,000. Y 100 personas, ¿cuándo le estaría tocando a usted? Estamos hablando de 50,000 dólares. Familia, realmente en esto no hay límites. Si hay que poner el trabajo, ¿cuál es el trabajo? Mire, le pongo un ejemplo. El trabajo suyo es poner personas a que miren esta presentación, así como usted está viéndolo en este momento. Si usted cree que puede hacer lo mismo que usted está haciendo ahorita, ver esta presentación, ese es todo el trabajo. Porque ese es el trabajo, realmente estar presentando y presentando la oportunidad. Comencemos con todos los que usted conoce. Si usted cree que puede estar haciendo eso, entonces usted puede estar haciendo dinero al estar compartiendo la oportunidad. Imagínese. Entonces, vamos a hablar rápidamente de la siguiente manera de cómo es que nos paga la compañía. Si usted agarró el paquete diamante, obviamente, entonces está calificado para cobrar lo doble. Sí, estamos hablando de hasta el 20%, así como lo está viendo aquí. Hasta el 20% le estaría pagando la compañía. Normalmente es el 10%, pero como usted agarró el paquete diamante, entonces calificaría hasta para el 20% por estar escalando rangos. ¿De qué manera funciona esto? Mire, cada viernes el residual se paga semanal. El residual es de todo su equipo que construyó. Todo el equipo, mes tras mes, y por el resto del tiempo ellos se van a estar nutriendo. Van a estar comprando, obviamente, su producto. Por lo tanto, a usted le toca lo que es una buena comisión. Normalmente sería el 10%, pero ahora con esto usted estaría ganando el 20%, ¿sí? Entonces, familia, si estamos hablando del 20%, si cada semana está cerrando con 10,000 puntos, ¿cuánto sería entonces el 20% para usted? Estamos hablando de 2,000 dólares. Eso es nada más de puro residual. Entonces, semana tras semana le cuentan las nuevas órdenes, autoenvío, recompra, es todo. Volumen es volumen. Entre más alto es el volumen, más alta es la posición que usted alcanza y más alto es su cheque. Imagínese, esto es tremendo, familia. Así de que ahí está precisamente lo que es la segunda manera y cómo nos está pagando la compañía. Vámonos rápidamente a la tercera manera, ¿sí? Fíjese, aquí está usted. Por cada par de Builder 500, esto se trata de gente ayudando a gente, gente ayudando a gente. Entre más le estemos ayudando a otros a que salgan adelante y que mejor les vaya a ellos, mejor le verá usted también por estarles ayudando. Fíjese, por cada par de Builder 500 que se les está ayudando, semana tras semana usted a la compañía le estaría pagando 50 dólares por cada par. Si usted está ayudando a 10 pares, ¿cuánto le estaría pagando? 500 dólares por semana, imagínese. Si usted está ayudando por cada par de oros, la compañía, usted le estaría pagando 100 dólares, ¿sí? Y por 10 pares, ¿cuánto le estaría pagando ahí? 1,000 dólares, sí. Todo esto es semanal. Y lo mismo, cuando tiene pares de diamantes, serían 250 dólares. 10 serían 2,500 dólares. Familia, estos bonos, estos son los matching bonos por estar ayudando a otras personas, a que a ellos también les esté yendo bastante bien. Imagínese, ¿en cuál vamos ahorita? La tercera manera, ¿verdad? Vamos a hablar rápidamente de la cuarta manera de cómo es que se gana el dinero. Fíjese, la carrera de 90 días. Familia, esto se trata rápidamente de entrar y tomar acción. O sea, no se trata de entrar y quedarnos ahí mirando. No, la repartición está en grande. Por lo tanto, lo que se le anima, se le motiva que rápidamente pueda estar aprovechando de lo que es la carrera de 90 días. ¿Cómo funciona esto? Ejemplo, si usted entra el día de hoy y tiene 90 días hacia enfrente, en los próximos 90 días, entre más alta sea la posición que usted está escalando, más bonos se está llevando. Los bonos comienzan desde 500 dólares hasta 5,000 dólares, ¿sí? Y de ahí para adelante. Entonces, familia, por cada posición le están dando un bonos. Ejemplo, si usted ingresa, y aquí es donde viene la gran noticia para todos, al usted ingresar con el paquete de 1,000 puntos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene la compañía y le dobla todos los bonos. Entonces, imagínese, ¡todo! Entonces, estamos hablando que en bronce, por haber escalado a bronce, en vez de ganarse 500, se ganaría 1,000. 1,000 por silver, 2,000 por oro, 2,000 por oro blanco, 2,000 por platino, 4,000 por esmeralda y 10,000 dólares por escalar a diamante. Familia, estamos hablando de un bonos total en los próximos 90 días de 22,000 dólares. Piensen esto. ¿Qué tanto le ayudaría a usted lo que es esos 22,000 dólares, familia? Realmente vale la pena, ¿sí? Así que ahí está el bonos por lo que es la carrera de los 90 días. Entonces, familia, no podemos aprovecharla, ¿sí? Vamos a hablar rápidamente de la siguiente manera, ¿verdad? Fíjese, la repartición realmente está en grande. Entonces, vamos a hablar de lo que es el liderazgo. Fíjese, el liderazgo. Aquí estaría usted. Esta es de la manera en cómo nos pagan la compañía. Si usted es esmeralda, por eso es que siempre les motiva a todos, escale las posiciones lo más pronto que pueda. Fíjese, si usted es esmeralda, usted estaría ganando el 6% de todo lo que ganan sus frontales, ¿sí? Y si usted es diamante, si sube a diamante, entonces la compañía le aumenta otro 4% más, que sería el 10%. Si usted se hace diamante élite, le suben otro 2% más. Entonces, estamos hablando del 12%. Le pongo un ejemplo cómo es que esto funciona y cómo le paga la compañía. Fíjese, si de todos sus frontales están ganando 100,000 dólares entre todos ellos, eso quiere decir que al 12% a usted le toca de puro liderazgo. Estamos hablando de 12,000 dólares, familia. Eso es tremendo, ¿sí? Ahora, vamos a hablar rápidamente de lo próximo, ¿sí? Lo que es el bono extraordinario. Fíjese, el bono extraordinario comienza desde diamante negro hacia adelante, comienza desde 20,000 dólares. De ahí, para cada posición que va escalando una sola vez, le suben a 50, 100, 200, 300, 400, hasta 500,000 dólares. Es el bono por estar escalando las altas posiciones. Mire, le voy a hablar ahorita rápidamente de lo que son los múltiples centros de negocios. Otra de las maneras. Aquí estaría usted. Ejemplo, aquí está usted. Entonces, fíjese, cuando usted ingresa y comienza a desarrollar lo que es su equipo, cuando usted se está generando 10,000 dólares por semana en lo que es su primera posición, entonces la compañía viene y le abre otra segunda posición más arriba, arriba de la original, que aquí usted la está viendo en la pantalla. Ahí está la segunda posición. La primera está reforzando a la segunda, pero luego en la segunda usted nada más empieza a trabajar un solo lado. Cuando la segunda comienza a generarse 10,000 dólares por semana, entonces estamos hablando de que sería un promedio de 40,000 dólares al mes. Ahí viene la compañía y le abre otra tercera o incluso hasta una cuarta posición. Familia, estamos hablando que se puede usted tener hasta cuatro posiciones. Mire, le pongo rápidamente un ejemplo. El número uno que más gana en toda la compañía es el señor de Ben Moses, sí, él vive en Canadá. Fíjese, él tiene cuatro posiciones, pero con una de ellas nada más, con una de ellas se está ganando 250,000 dólares por mes. Familia, realmente cuando vemos todo esto nos damos cuenta que tenemos la misma oportunidad que él. Es el mismo negocio, los mismos productos, la misma gente, y la compañía nos paga de la misma manera. Lo único que tenemos que hacer es ponernos a trabajar, aprovechar la oportunidad y empezar a darle, pero con todo. Compartir y compartir y compartir lo que es esta información. Ese es el trabajo, sí. Ahora rápidamente vamos a hablar de lo que es el Mercedes. Ahí le va todavía esto. Mire, ¿a cuánto nos gustaría andar manejando lo que es un Mercedes? Imagínense, sí. El día de hoy precisamente estaba dando la presentación durante el día dentro del Mercedes, porque nos tocó en el camino precisamente compartir lo que es la presentación de este día. Y le pongo un ejemplo. Si uno lo ha podido hacer, es un hecho que usted lo va a poder hacer. Mire, mi esposa y yo traemos precisamente lo que son estos dos Mercedes, sí. Tenemos mucha gente en el equipo, obviamente, calificando para los Mercedes. Y fíjense, aquí tenemos una tremendísima pareja. Precisamente ellos viven en el área de Dallas, Texas. Israel y Maribel Sánchez, calificados para lo que es el Mercedes. Entonces, familia, si uno lo ha podido hacer, como se lo acabo de mencionar, ahí está la prueba de que usted también lo va a poder hacer. Lo único que tiene que llevar a cabo es tomar la oportunidad, ponerse a trabajar, hacer los pasos que los demás hicieron, y usted también va a ser el próximo por ahí, aprovechando y disfrutando de lo que son los tremendos resultados. Sí, así de que familia, ahí está precisamente lo que es el Mercedes. Luego, rápidamente, vamos a hablar de lo que son los reconocimientos. Año tras año, la compañía hace reconocimientos, entrega cheques, tremendos bonos. Y pues, mire, hemos sido partícipes, precisamente, de este tipo de eventos y de esos tremendos bonos. Pero quiero mencionarle lo que nuestro mentor, a la persona a quien estamos siguiendo y de quien estamos aprendiendo, el señor Kevin Moniz, fíjense, en el último evento, le entregaron el bono de 2 millones de dólares. Familia, realmente todo fue muy entusiasmante. Y pues, ahí está. Esto es parte de lo que está sucediendo. Y usted puede estar en esa próxima convención, recibiendo uno de estos grandes reconocimientos. Lo único que tiene que hacer y lo que le recomendaría, hágase diamante lo antes posible. Haga lo que tenga que hacer, pero hágase diamante, ¿sí? Así que familia, esto es, como usted acaba de ver, hemos conocido de lo que es la oportunidad, el negocio, la compañía, los productos y la repartición de dinero, cómo está llevando a cabo realmente la mejor oportunidad que pueda existir. Lo que le recomiendo es inmediatamente tomar acción. Y pues, mire, la compañía nos tiene realmente todas las herramientas. Todo, todo. Todo el apoyo corporativo, toda la capacitación, todo lo que necesita por la parte corporativa, su página, todo. Ellos están fabricando para usted, le están mandando los cheques a toda su gente. Ellos se están encargando de todo. Por parte de lo que es el equipo, sí, de todo lo que es el equipo y liderazgo. Estamos aquí con todas las herramientas materiales, con todo lo que usted necesita para poder desarrollar lo que es su negocio, para poderse capacitar, todos los entrenamientos. Miren, el ejemplo aquí está. Si usted puede poner gente que mire esta presentación, que mire esta información, ¿qué sería entonces el trabajo suyo? Nada más invitar a las personas que vengan y conozcan de esto, ¿verdad? O si ustedes, si ellos están en otras partes, les puede mandar el link para que ellos se metan y miren. Ese es el trabajo, simple y sencillo. Entonces, familia, si usted cree que puede estar haciendo esto, pues obviamente eso es el trabajo. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es que cada uno podamos entender cuáles son nuestros sueños, nuestras razones, qué es lo que nos mantiene haciendo y lo que estamos haciendo. Ejemplo, como las personas que venimos de otros países, sí. Venimos buscando un sueño, persiguiendo un sueño, pero mucha gente terminamos metiéndonos en una rutina, en una rutina donde cuando nos damos cuenta ya se fueron 10, 20, 30 años y al tiempo se nos fue. Familia, pero aún estamos a tiempo. Ahorita somos pioneros realmente en este gran proyecto. Cuando usted va y le dice a la gente, no ha pasado nadie antes que usted. Así que usted tiene la oportunidad de ser cabeza en este gran proyecto. Y pues mire, si usted tiene sus razones, sus sueños, aquí está por qué hay que estar haciendo. Ejemplo, puede ser que usted quiera eliminar deudas, quiere ganar más dinero extra para ayudar a sus familiares, a sus padres, yo no sé. Posiblemente usted dice, ¿sabes qué? Quiero comprar la casa de mis sueños. Quiero salirme ya de trabajar, ya no quiero estar ahí en esa esclavitud. O posiblemente usted dice, ¿sabes qué? Quiero comprar el auto de mis sueños. Quiero tener más tiempo de calidad para la familia. Quiero pagar la educación de mis hijos. Familia, todos tenemos grandes razones, ¿sí? Pero muchas de las veces hay personas que se ponen excusas y a veces dejan que las excusas, pues simplemente acaben o pisoteen sus sueños. Pero ahorita estamos en el mejor momento. Todo lo que necesitamos es una oportunidad. Aquí está, ¿sí? Un gran proyecto de negocios. Aquí está el apoyo. Aquí están las herramientas. Aquí está realmente todo, familia. Pero, ¿qué es lo que está en su corazón? ¿Qué es lo que está en su mente, verdad? Si usted tiene un gran sueño, entonces luchemos por él y comencemos a trabajar. Así que, familia, eso es todo lo que hay que estar haciendo. Simple y sencillo. Por lo tanto, yo le felicito bastante por haberse dado la oportunidad. Usted acaba de conocer de un mega proyecto de negocios que no puedes aprovechar, ¿verdad? Una gran oportunidad. Y le voy a mencionar que lo que yo le he compartido, pues es simplemente lo que es el gran proyecto y lo que usted tiene que hacer para que sea parte de todo este gran movimiento. Empiece con el primer paso, ¿verdad? El primer paso es darse de alta. Elija cuál va a ser el paquete, el pequeño, el mediano, el grande, el que usted quiera. Ahora, sinceramente, yo le recomendaría agarre el paquete grande, ¿sí? Agarre el paquete grande para que se lleve todo el dinero que hay en la mesa. Lo próximo, descargue rápidamente su aplicación y haga rápidamente lo que es su primera reunión en su casa. Junte a toda su gente, todos sus conocidos, todos sus familiares para que conozcan de la oportunidad. Cuando usted se encuentra algo bueno, ¿a quién son los primeros que usted les quiere decir? A todos los que usted conoce. Por lo tanto, haga rápidamente reunión en su casa, póngales esta información, ahí entraremos en vivo para estar compartiendo con usted y con toda su gente. Y, pues, como le menciono, lo que estamos desarrollando, pues, no es algo que sea teórico, ¿verdad? Esto es parte de lo que hemos hecho. Mire, mi esposa y yo nos cansamos de estar como empleados, como autoempleados. Trabajamos demasiado y no logramos realmente lo que queríamos. Aquí está parte del testimonio. Pero, gracias a Dios, a que conocimos de esta industria, comenzamos a desarrollar lo que es nuestro propio negocio, las cosas comenzaron a cambiar. Comenzamos a alcanzar mucho de nuestros sueños, muchas de nuestras metas, y ahí está precisamente lo que está sucediendo. Así que, familia, si uno lo ha hecho, pues, realmente esto es un hecho que usted lo va a poder llevar a cabo. Y seguimos hacia adelante, mire, compartiendo nuestro testimonio, apoyando a más personas, llevando adelante precisamente el poder ayudar a que más personas realicen sus sueños, alcancen sus metas, y usted puede ser la próxima persona que le estemos ayudando. Entonces, lo que yo le recomendaría es que rápidamente, véase aquí con la persona que la ha invitado, con la persona que le mandó el video, con la persona que la invitó a que se conectara a ver esta información. Rápidamente, o sea, no espere a que la persona ande atrás de usted, sino que usted, la persona que la invitó ya está adentro. Usted es quien está afuera. Lo que necesitamos es ver la manera de poderle ayudar. Así que aproveche la oportunidad, no se quede afuera, simplemente hágase parte de todo lo que es este gran movimiento y comenzamos realmente a trabajar por lo que son sus sueños, sus metas. Así que rápidamente voy a abrir por aquí la línea para poder compartir por aquí algunos tremendos testimonios que nos encantaría. Pues, obviamente, ya vimos lo que es la información. Ahora voy a abrir la línea por aquí algunas personas que nos puedan compartir rápidamente unos minutitos en lo que es el gran testimonio. Y mire, tengo por aquí rápidamente, voy a abrirle a unas cuantas personas lo que es unos dos minutitos. Les pido unos dos minutitos a cada uno, ya que obviamente el tiempo se nos va a ir bien rápido. Pero tengo directamente, desde lo que es el área de California, tengo a la campeona María Olvera. Campeona, unos dos minutitos rápidamente porque tengo otras dos personas a ver si nos pueden compartir por ahí el testimonio. Así que, campeona María, le agradezco bastante. Campeona, muchísimas gracias por estos dos minutitos. Adelante, ¿cómo se encuentra? Por allá está en Sacramento, California, con un grupo de personas, ¿verdad? Sí, sí, aquí estamos, aquí en la casa de Lorena Vega, aquí, pues, ofreciéndole la oportunidad. Y gracias por darme estos minutitos. Este, eso, pues, solo quiero decirles que en realidad este, este es una, una, es un proyecto que ahorita, este, traemos, este, trabajando y, pues, como dice usted, dándole, corriendo las millas para allá y para acá porque no queremos que la gente se quede afuera. Hoy sabemos que es el último día que para poder estar ganando el doble es lo que le estaba comentando a Lorena que realmente es un proyecto muy, muy, muy buenísimo para estar ganando. Tenemos seis meses para estar ganando doble. Exacto. No quiero que nadie se quede afuera y es por eso que ahorita estamos, yo salí de trabajar y vine con ella y tengo otra presentación más tarde. Yo lo que quiero, yo sé que tengo hasta las 12 de la noche pero hasta ahorita estamos trabajando duro para poder, este, poder escribir más personas antes de las 12. Lo que también quería decirles que en realidad la gente me ha preguntado de que cómo tomé el producto para bajar de peso y yo nada más le quiero decir aquí los tengo que es el Premium Tea, el Super Mix y el Exit Free que son estas tres cosas que son las que me hicieron bajar las 36 libras. Este, ¿cómo lo tomé? Pues como usted nos ha dado, este, en algunas, en algunos videos nos ha dado el Premium Tea, se toma en la noche y como dice usted, desinflama, desintoxica y, y este, ayuda, ayuda mucho en eso y el Super Mix pues ya ve que nos da todo lo que necesitamos al día, la vitamina, antioxidantes y todo y la Exit Free pues disminuye el apetito y eso es lo que yo quería compartir ahorita y aquí tengo a Lorena, Lorena Vega. Guau, tremendo, bienvenida, señora Lorena, bienvenida, bienvenida al equipo. Y sí, este, pues yo nomás les hago un comunicado ahorita a las personas que están conectadas que aprovechen, aprovechen ahorita, hoy es el último día para estar ganando doble y qué mejor que por seis meses, o sea, tenemos bastante tiempo para estar ganando bastante dinero. Exacto. Y aparte, pues claro, aparte después de los seis meses vamos a seguir ganando también dinero, pero lo doble se termina hoy a las doce de la medianoche. yo creo que no sé qué tiempo allá con ustedes, pero aquí es una hora, serían las once de la medianoche. Exacto. Guau, pues qué tremendo, campeona, realmente le felicitamos bastante que tiene por ahí su reunión y las que siguen ahorita para seguir aprovechando. Muchas gracias por estos minutos que estamos compartiendo y familia, ya vimos ahí precisamente los productos que tiene ahí la campeona Amari que nos está compartiendo ahí en la pantalla lo que es tanto que es la maltea de proteína, lo que es la XM3, y tiene que lo que es el Smart Mix, ¿verdad? Sí, es Super Mix, Super Mix. Ah, que es Super Mix, Super Mix, y lo que es la XM3. Qué tremendo, pues familia, acabamos de escuchar por aquí tremendo testimonio y mire rápidamente por aquí porque el tiempo se nos está yendo, ¿verdad? Voy a ver si tengo por acá en la línea a lo que es la campeona Olivia Leiva que tiene precisamente un equipo de personas por acá en el área de Chicago que anda haciendo un registradero pero en grande y por ahí campeona, le agradezco si puede compartir rápidamente un par de minutitos del testimonio de lo que está pasando, tremenda revolución que está llevando a cabo por allá por Chicago. Adelante campeona. Claro que sí, Alexis, buenas tardes. Sí, sí, muy buenas tardes, aquí la escuchamos perfectamente, adelante. Ok, perfecto. Mira, estamos aquí en la casa de Eva, ¿verdad? Pues acompañando a Lina también en lo que viene siendo este proyecto y pues contentos desde la mañana estamos súper, súper entusiasmados y sobre todo trabajando fuertemente, siempre les hemos compartido que hay que hacer agenda y hay que pues enfocarnos en el día que estamos viviendo hoy y pues sabemos que se está terminando la promoción del 50% y hay que aprovecharlo al máximo. Yo nada más les quiero decir que de verdad cuando la gente se determina, cuando la gente tiene un deseo y tiene su sueño bien definido lo puede lograr. Lina es una de las personas que se acaba de ingresar el viernes y pues mire, ella tiene bien definido su sueño y su meta, eso fue lo que me llamó inmediatamente la atención a mí cuando yo escuché a ella, le digo Lina ¿qué es lo que tú esperas de la compañía de FHT, de este, de Sija? Le digo ¿qué es lo que tú esperas de la compañía? ¿qué es lo que tú estás pensando? Y me dice ella, mira, dice lo que yo quiero es una casa, comprar una casa, tiene bien diseñada la casa, tiene el diseño para todo lo que va a ser para sus hijos, entonces eso me llamó mucho la atención y si ustedes se fijan una vez que se determinan a su sueño, a su meta, se va a lograr. Ahorita pues todavía no se termina el día, todavía seguimos trabajando y hasta hoy en día pues ya tiene cuatro personas registradas, ¿verdad? Y comenzó el viernes, entonces ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que realmente la persona que se pone la meta y pone de prioridad las cosas, lo va a lograr. Ella sabe perfectamente que tiene seis meses, medio año para estarse generando ese 50%, pero no solo quiere ganarlo ella, quiere también compartirlo con las demás personas para que también pues lo puedan tener. Así que familia, pues les animo y les motivo que el tiempo se está terminando, hay que correr, hay que volar para que podamos darle esta oportunidad a más personas y que también puedan estar ahí compartiendo su testimonio. Alexis, muchas gracias, sé que hemos estado muchas llamadas hoy, bien ocupados, pero es muy bonito y gracias por todo. ¡Wow! ¡Qué tremendo, tremendo! Pues familia, como lo estamos escuchando aquí con la campeona Olivia, mire, lleva registradero y registradero de paquetes diamantes el día de hoy, esto es tremendo, realmente le felicitamos bastante, pues usted está escuchando precisamente lo que está sucediendo. Así que pues muchas gracias campeona Olivia por allá en el área de Chicago, tremenda revolución que se estará llevando a cabo y pues mire, rápidamente tenemos dos minutitos más aquí para que nos pueda compartir en el área de Dallas, Texas, por acá, la campeona Maribel Sánchez, déjeme ver si la tenemos por acá en la línea. Muchas gracias campeona, por ahí gusto saludarle, estamos precisamente en un tremendísimo movimiento, sé que obviamente tanto usted y su campeón están llevando a cabo tremendo registradero y pues adelante campeona, si os pueden compartir rápidamente un par de minutitos, ¿cómo se encuentran? Sí, claro que sí Alexis, pues muy bien, gracias a Dios, muy contentos trabajando y pues haciendo registradero también acá, apoyando al equipo con bastante trabajo y pues estamos muy bendecidos, muy agradecidos por esta oportunidad, la verdad que pues la gente está tomando la oportunidad, ¿verdad? Y estamos aprovechando, ¿verdad? para que ellos también se beneficien y puedan calificar para el pago doble, ¿verdad? Y pues eso es lo que estamos haciendo, nuestro trabajo, eso es compartir la oportunidad, nuestra misión es seguir compartiendo con todas las personas, ¿verdad? que tenemos para que también se beneficien de lo que nosotros también ya estamos siendo beneficiados, así que pues felicidades a todos los que están conectados, se están llevando el trabajo, están obviamente compartiendo lo que es la oportunidad, aquí andamos, mire, andamos registrando, tenemos acá las aplicaciones, andamos acá manejando y andamos haciendo llamadas y la verdad que es un trabajo hermoso, muy bonito, ¿verdad? Donde puedes estar ayudando a otras personas, así que pues felicidades a todos, ¿verdad? Los que estamos aquí teniendo este, ese resultado y pues les deseo bastante éxito, sé que el tiempo, en verdad, es muy rápido, se va y pues gracias Alexis por todo el apoyo y pues bendiciones y éxito para toda la familia. Guau, que tremendo, muchísimas gracias campeona, realmente le agradecemos bastante, pues familia, usted está viendo todo lo que está sucediendo por donde quiera, tanto en Chicago, en California, por acá en Texas, mire rápidamente por aquí, voy a ver si tengo por acá en la línea, yo sé que está un grupo, me quedo unos segunditos, nomás quiero rápidamente así saludar, saludar a este grupo de campeonas por acá, en el área de Wisconsin, déjeme ver si tengo por acá, a la campeona Lupita, por allá, yo sé que están en su reunión semanal, entonces si me escuchan por ahí campeona Lupita, déjeme ver si acá la tenemos, permítame un segundito, voy a cerrar aquí rápidamente las líneas, voy a darle rápidamente unos segunditos, a ver si aquí la tengo en línea, déjeme ver, déjeme ver, campeona Lupita, me escuchan por allá, sé que tiene una reunión semanal por ahí con todo el equipo, si le pueden quitar mute por ahí a su teléfono, a la cámara, déjeme ver si por acá la tengo, no la veo, guau, sería muy tremendo si la pudiera tener por acá en la línea, pero me parece que no es, no es posible, no la estoy encontrando, la tenía hace unos segunditos, pero ya no la veo, familia, ¿sabes qué? el tiempo se nos está yendo, me encantaría por ahí, la vamos a tener en la próxima, oh, acá la tengo, acá, acá está por acá la campeona, gusto saludarle campeona Lupita, ¿cómo se encuentran? Me parece que tiene por ahí el mute, sí, me parece que tiene mute por ahí el video, no creo que me estén, no creo que me estén escuchando, es que no tiene audio campeona, no me está escuchando, yo sé que está por ahí hablando, pero no la estamos escuchando más bien, necesita abrirle el audio por ahí a su teléfono, pero familia, usted aquí está viendo lo que son los tremendos testimonios, lo próximo que le recomiendo, me quedan 30 segundos, le recomiendo rápidamente, afílese, tiene lo que es la aplicación, ponga sus datos, tenemos hasta esta medianoche para rápidamente poder su aplicación en el sistema, ya vio los testimonios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vámonos familia, en acción, aprovechar hoy lo que tengamos que hacer, aprovechar estas últimas horas para poder cerrar en grande lo que es hoy viernes para que aprovechemos esa tremenda promoción y pues le recomiendo a las personas que están viendo por primera vez, llame rápidamente a la persona que le invitó, si usted va a ver este video grabado, comuníquese rápidamente con la persona que se lo está mandando también, así que aquí estamos todos en equipo familia, mañana tenemos precisamente un gran entrenamiento, 10 de la mañana a tiempo del centro, ahí ya le estaremos mandando la información y a las 4 de la tarde, tremenda presentación, familia, nos estamos viendo en los próximos videos, gracias a todos los campeones, campeonas que han compartido y a seguirle dando con todo, bienvenidos a todos los nuevecitos que están tomando la oportunidad, nos vemos en las próximas presentaciones, bendiciones para todos, que pasen muy buenas tardes familia y ahorita a poner tremendo plan de acción y a seguir allá afuera, bendiciones para todos, tremendo.